hey que tal estas animalito o animalita de youtuber yo soy tu youtuber favorito dochamber y hoy te voy a mostrar un tutorial bastante sencillo principalmente porque tampoco dispongo de mucho tiempo es como ves aquí es la primera vez que tengo en el animal crossing la hora correcta son las 0 y 35 espero que se pueda escuchar bien mi voz no ahora que no salga y demasiado flojo pero bueno es bastante sencillo porque se trata de cómo pagar tu hipoteca pero antes si recuerdas porque habías visto el vídeo de la flor la rosa dorada dije prometí una cosa pero es una gran pena porque se ha convertido ahora en un diente de león la verdad es que es una cosa muy extraña no sé dónde está literalmente donde la puse la última vez pero bueno como no es a lo que vamos vamos a pagar la hipoteca pues yo te voy a enseñar vale tenemos que ir al ayuntamiento entonces igual que no sé si está esto en transcurso de reforma o algo así que creo que no que no he pagado todavía yo la paz en la casa así que la voy a pagar ahora justo contigo y es que nos va a salir aquí ahí nos va a salir pagar hipoteca vale si no te sale porque es porque esto sean ver bueno yo te lo voy a explicar y es básicamente porque estás segurísimo en el tutorial todavía que es lo del principio no sé si en un vídeo yo enseñaba cómo terminarlo entre comillas creo que no lo enseña casi nunca pero bueno te voy a dejar por arriba el cómo pasarte cómo pasarte por aquí por aquí porque cómo pasarte esa parte tan divertida en la mejor parte del animal con sin que obviamente este tutorial tan líos a la verdad y más cuando eres un niño pequeño a mí yo cuando un niño pequeño la verdad es que guiaba muchísimo pero vamos a darle a pagar la hipoteca y también te preguntarás porque ahora te va a salir de eso muy muy alto ni sé cómo voy a pagar todo esto saber pero yo te voy a dejar tranquilo vídeos de cómo conseguir dinero en animal con sin wilworth a dejar justo aquí arriba justo por aquí por aquí por aquí venga entra 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 si no tienes dinero y después ya bueno ya sabes directamente no como pagar la hipoteca es aquí punto yo no tengo todavía obviamente todo el dinero para poder pagarla pero ya la pagaré otro día no mira me faltó sólo 15 mil en cualquier caso ya está tu pago ya te puedes ir pilar a la indirecta pero si no una indirecta niña que me estás contando tú que más quieres lo que sea pídelo pero no me dice a que me vaya nada ya vete por ahí y así me voy y no hace falta que esta me lo diga ni yo me voy y punto pero claro que no te venga lo de siempre ay mira chico donde tengo la rosa dorada la tengo en el bolsillo todavía no la había puesto y la reemplaza encima en el lugar un cliente de león madre mía el cliente de león la quise ir a lucir pero no es nada animalita animalita lo que más quieres si ya ha terminado el tutorial hambre me lo pasaste por el vídeo será aquí arriba no en las tarjetitas esas las tarjetitas ahí entras y mira que esos vídeos porque yo ya me voy me voy me voy me voy me voy